¡Qué chupan! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo de mañana, del clásico, de las semifinales, de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí, y sobre todo de la chulería en la prepotencia de la caverna, que nos van a aplastar, nos van a humillar, ta 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 y ta ta ta... Yo pienso que los partidos se ganan en el césped, No fuera del campo, con palabras de cafetería Ya sabemos que Real Madrid es favorito Pero tranquilidad, tranquilidad Que hay que hablar en el campo Ahí lo dejo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Después de la gran traición de dejar la puerta a Messi Todo el mundo sabe que el crack argentino Todavía no ha podido perdonar al presidente del Barcelona De hecho, en la gala del Balón de Oro Ni se han cruzado las miradas Atención a esta noticia bomba de última hora Se confirma la venganza histórica de Messi Contra Jean Laporta Una fuente de la capital francesa muy importante Acaba de informar que Messi Ha logrado convencer a un crack del Barcelona Para que no renueve por el club blaugrana Vengándose así de Laporta por su gran traición Ese crack que es nada más y nada menos Que Ousmane Dembélé La misma fuente asegura Que Lionel Messi fue clave Para convencer a Ousmane Dembélé Del nuevo proyecto del jeque del PSG Y la misma fuente va a más Informa que Messi logró convencer a Ousmane Dembélé Para que fiche por el PSG No para dañar al Barcelona Sino más bien Para devolver a Jean Laporta Esa puñalada traicionera Que le dio en el pasado verano Esto ha sido mi gran bombazo de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el clásico de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!